Uno de los dos, que trece millas respetando el corazón No, la presa La presa ríe Es la presa Es la más Es la presa, cabrón Es que tú vas cuando te quiero Esto ¿Qué? ¿Y lo es? Mientras serias y discutan Vea, vea acá la foto ¡Sí, sí, no! No es bien Está grabando usted Está grabando Vea acá mi cortito ¿Qué vas? Te hablo chato Hagame una fotita No, 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 no. Es como se da solito ahí Déjame ver como te salió la foto Mira que de salud clarito Como le tiene Como se toma Esperate Esperate no te muevas Ah porque grabando que está verdad No te grabando Y que hace eso aquí adentro Agualla Agualla Te trepo De la cruz 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 ¡Viva el 2008! ¡Sermine todas las crisis! ¡Viva! 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 ¿Por qué no bailan? ¡Porque no son buenos! ¡Nee! ¡Aquí yo! Ejejejeje... ¡Vamos a correr! ¡Va la idea, eh, baby! ¡Va la idea! ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a trabajar! ¡Aquí está grabada! ¿Qué es eso que tiene ahí? ¡Ahhh! ¡Ahh! Estás grabando! ¿Qué crees que todavía no? ¡Aquí no vemos, a ver las películas! ¡Ya se jugaba! ¿Estás grabando? Estás grabando. ¿Cómo mencionas? que bien bonito esta peli emocionante si 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 A mí se lo había metido con ancho, porque mierda, cuando lleguen a mi serpene, se la van a comprar una cervecita. No se la van a mandar a comprar. Yo le dije, yo me llevo una cerveza, que es como una gente de comer de cerveza. ¡Una coche de cerveza! ¡Wow! ¡Estamos dando así! ¡No, no, 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 no. ¡Vay, vay! ¡Voy, vay, vay! ¡Bien! ¡Seisú! ¡Me metió la rumba y también! ¡Vay, vais, vais! ¡Vá, que hay! ¡Vay! ¡Poré, poré! ¡Ale! ¡Qué guiquís! ¡Ah, eso es cierto! ¡Qué guiquísimo! ¡Y es capaz! Es una chapa Talia, uno Yo voy a felicitar con él Una amplia La gente está bien Yo no le dije A esta vez Como a los hijos La voy a votar en él Es una foto Baila, baile Baila Ay no, pues te comes después de nada Después de nada Baila, una chica